Música ¿Cuál es su nombre señor? Elizabeth Robbins Eliseo, ¿puedes platicarnos un poco cómo nació esta idea de adornar tu fachada con fichas? Esta idea que creo que no se había visto ¿Cuánto tiempo lleva realizando, o se tardó en hacer esta obra? Tardó, yo creo que eran ratitos, unos 7-8 meses, muy lentamente las cosas Ya, ¿cómo fue el proceso por cada cuadro? ¿Cómo estuvo usted realizando esto? Estaba mentalizando a ver cómo quedaba para que no se vea toda la plancha completa O sea, poner los adornos Pensar muchas cosas ¿Y tendrás un aproximado de cuántas fichas lleva usted aquí? Cada fichas tiene 160 ¿Cada cuadro? 50 por 50 Hay varios cuadros, pero hay unas líneas De hecho de todo Ya lo veo Eliseo Te dedicas tú a la albañilería ¿Sí? ¿Ya has así realizado alguna idea como de tipo dibujo? ¿De qué viendría? Así lo que va uno mirando Ajá La idea Ya ¿Cómo te fue creciendo? ¿Le pondrías tú algún nombre a la fachada? ¿O cómo? ¿Qué te inspira? Antes decíamos que es la caixa de las fichas Corcholantes, ¿cómo quedan buenos? Ajá La caixa de las fichas ¿Y todavía le dices a tus nietos que te ayuden con las fichas? ¿Cómo es este? ¿Las recoges? Sí, fueron recogidas por muchos lugares Yo caminando y me agarraba dos, tres y a la bolsa Arpillero, ¿no creen que es una? Arpillero, ¿no creen que es una? Amayi